Para contarnos cosas del fútbol español, también me gustaría mañana hablar con Cristian Martín, ¿no? Otra vez sopa, Bielsa. Otra vez, cuando no, sin buenos resultados. No vi tweets de los bielcistas diciendo, Marcelo, con vos hasta la muerte. Le ofrecieron renovar, ¿eh? Qué bueno, genial. Se ve que no tiene ganas de ascender el Leeds.